Ok, y esto es la penulta versión, playa de Jesús, dale fuerte, canta canceo, palo de Jesús, sabroso. Ok, y esta vez le vamos a cantar a la clona, a la cetona, oye, y a la que no también, pa' toda la gente del Valle de Chota. Si esto es quayftigr, mi papá en arriba. Cómo lo mueves, mi negra, luna Cómo lo mueves, mi negra, la ketona Cómo lo mueves, mi negra, la ketona Cómo lo mueves a mi negra, la ketona Cómo lo mueves hoy, hoy, cómo lo bee Ay, 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 cómo lo mueves ¡Ay, ay, ay! Un palo, dos palos, tres palos, cuatro palos Un palo, dos palos, tres palos, cuatro palos Un palo, dos palos, tres palos, cuatro palos Me pedía, palo, palito, palo, yo quería Palo, palito, palo, yo quería Palo, palito, palo, 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 palito, palo Palo, palito, palo, palo, palito, palo Y se baila mi negra colona, y se bate también la tetona Y se mueve la vena pa' que, me pide que le dé que le dé Y se baila mi negra colona, y se bate también la tetona Y se mueve la vena pa' que, me pide que le dé que le dé Ok, lo que están disfrutando, lo que están gozando Y toda mi gente, pon la mano arriba, eh, eh 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 ¿Cómo lo mueve mi negra colona? Lo mueve, lo mueve mi negra colona ¿Cómo lo bate mi negra colona? Lo bate, lo bate mi negra colona ¿Cómo lo mueve mi negra colona? Lo mueve, lo mueve mi negra colona ¿Cómo lo bate mi negra colona? Lo bate, lo bate mi negra colona ¿Cómo lo mueve? 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 Lo bate mi negra colona Lo bate mi negra colona Lo bate mi negra colona ¿Cómo lo mueve? Uy, qué bestia ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve?